Muy buenos días, amables radioescuchas, debateros digital. El pueblo está atravesando por una crisis de especulación en los productos de primera necesidad. Parece que hay un plan contra el gobierno de aumentar los precios para que la gente proteste y se ponga en peligro la paz social. No es posible que en Dominicana un palata no pueda costar entre 40 y 50 pesos. Eso no es posible. Eso hay que corregirlo y el gobierno tiene que ir en auxilio de lo que menos tiene. Hay que buscar la fórmula de cómo la comida pueda llegar barata a la población. Ya que cuando la gente no tiene que comer, hay problemas. Porque causa desasosiego más ahora que la gente no tiene empleo y que lo que depende es de algo que le dan. Esto debe buscársele una solución ajustando a los comerciantes al imperio de la ley. El margen de ganancias es demasiado alto para ellos vender esos alimentos. El gobierno a través de INEPRE debe meterse a los barrios o comprar para que esto pueda salir más barato. Porque de no hacerlo se está amenazando la estabilidad social en la República Dominicana. Porque cuando la gente no tiene que comer sale a la calle a protestar y esto ponía en peligro la paz social. Señor presidente, póngale atención de inmediato a esos especuladores y haga un plan que le permita a la gente tener su comida asegurada. Hay gente que solamente comen una sola vez en el día porque no tienen trabajo. y de tal tan cara esto podría tener consecuencias negativas. Esperamos, señor presidente, que usted pueda tomar la medida necesaria para que la gente pueda conseguir sus alimentos sin ningún problema. no se deje chantajear de grupos que quieran pecar en ríos revueltos y hacer que el país se vuelva ingobernable. No podemos permitir que se maltraten a la familia dominicana que no tienen en estos momentos que comer y que lo poco que consigue no le alcanza para sobrevivir. Es una situación que debe ponérsele atención porque no no se está jugando con con algo raro si no se está jugando con la estabilidad social en la República Dominicana. Esperamos que INEPRE pueda darle una solución a estos problemas que afecta a la familia dominicana que está pasando una crisis tremenda y que no se le puede dejar solo en este momento. Los organismos de control deben establecer claro cuál es el margen de ganancia entre lo que venden y el consumidor final. para que no haya esta especulación el gobierno tiene que intervenir y poner manos fuertes a esta problemática. Esperamos señor presidente que usted ponga atención a esta situación porque la situación está delicada para los hogares y la familia dominicana. ¡Gracias!